¿Qué tal? Hola, estoy aquí para contar la histórica Revolución 19J, promovida por el movimiento 15M que todavía sigue vivo. Hasta la victoria. Como veis está todo cortado ahí. Veníamos en autobús, toda esta gente, mucha de esta gente, que otros han venido andando y nos han cortado ahí. Toda que, de hecho, estoy ahí yendo por el carribus y está todo cortado, todo el centro. Como llevaban días avisando. Aunque supuestamente el transporte público sí va a funcionar por aquí. Pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que estoy aquí es para contar lo que va a pasar, lo que está pasando, de hecho. Así que bueno, pues... Pues nada, aquí andando hasta Neptuno. Donde está el grueso de la concentración. Y ahí a cortes. A las cortes. Que es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Más representativa. Las cortes más del pueblo. Y más sociales. Bueno. Más de la sociedad, sí. Pues así. Vengo cuánta gente de ella, ¿eh? Todas las edades, toda condición social. Aquí hay que apoyar al movimiento. Y sobre todo, que sea pacífico. Como está siendo hasta ahora. Que con unos pocos infiltrados, no hago buena fiesta. Bueno. Pues voy a seguir grabando ya cuando llegue a Neptuno. Que aún me queda un largo trecho. Lo más gustado es el lema de una camiseta de un checo con el que iba en el autobús que ahora he perdido. Pero bueno. Dicienso, camiseta, juventud sin miedo. Y en la parte de adelante, juventud sin casa, juventud sin trabajo, juventud sin miedo. Así que bueno. Pues eso. Juventud sin miedo, el pueblo sin miedo y en paz por una democracia real y mucho más representativa. administra mejor los recursos. Por una vista de la plaza de Colón, sin coches. Yo creo que eso que deberían hacer, ¿no? Otro apunte. Todo eso fue paseo peatonal. Pero peremne. Que se puede utilizar para bicis y para todo. Bueno, y ahora, siguiendo por el tema de hoy, gente preparando carteles. Y aquí está ya la masa. El Cibeles. Hasta está ya la Neptuno. ¡Guau! Y eso es parte de la historia. 19J, una fecha para la historia. 2011. Y eso es parte de la historia. ¡Ahí está! Estáis viendo el impresionante de la gente que hay y la que está viniendo, la que se va a juntar. Bueno, pues eso, que cuando lleguemos a Cibeles seguiré grabando. Bueno, no hemos llegado a Neptuno todavía, ni siquiera a Cibeles. Pero sigo grabando porque eso es impresionante. Es un perro corto. Es un perro corto. ¡Va! 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 ¡Va, eso sí! Es impresionante lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo, a la jefe que hay. Es increíble. No hay palabras para escribir algo, solo gracias a todos. Gracias por apoyar un tan popular, tan masivo, que está teniendo el 15M. Es un movimiento que va a triunfar. Gracias. 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 Gracias.